hoy no está bienvenidos a otro vídeo más el día de hoy es un vídeo especial y diferente porque he venido con toda mi familia está mi mamá, mi hermana y mi hermano entonces miren a mami ya ahí ella tiene una bufanda que ella siente que es Versace mis hermanas están allí y por si no lo vieron en el título hoy vamos a ver la tercera parte de la misma tienda de segunda mano y ustedes van a decir así que te están pagando por ir a esa tienda la verdad es que a mí no me están pagando pero como yo he encontrado cosas que están súper súper cool mi mamá quería venir y mis hermanos así que yo los traje ya ustedes saben estoy en la misma tienda si no les interesa verme la misma tienda bueno pues pasen al siguiente vídeo porque mientras tanto vamos a ver qué encontramos aquí yo tengo mucha esperanza porque yo siempre encuentro cosas muy cool la última vez encontré una chaqueta dior una efertera dior y encontré que más que es de eso entonces y es vamos a ver qué encontramos por aquí mi mamá es una experta buscando y ella sí ha encontrado cosas súper guap yo apenas encontré esta portamoneda esta es la marca topshop y se ve como si fuera el estampado de chanel solo sé que no lo es y además yo tengo uno que me gusta demasiado que mi mamá me tenga lo y de cumpleaños entonces y es que se lo voy a dejar pero está muy amplio miren también estos partes como fendi de repente no es fendi obviamente que bueno no obviamente porque lo que uno puede encontrar por aquí pero se ve cubrir a saliendo se parece aprendizó y hay mucha cosa chula me en esta cartera también a pero me encanta tan nueva y me solo que no estoy seguro porque como que no llega hasta abajo ustedes saben como que no se vuelve por el barrio entonces así como que no me convence pero también culto yo creía o sea yo me dio una emoción a gigante porque yo vi esto así como de repente y cree que era prada entonces prada sí tiene una bota que son así son súper súper caras y el modelo es así mismo pero luego me di la destrucción de mi vida porque miren lo que realmente dice como limitación en verdad de prada pero yo estaba demasiado feliz me puse hasta nerviosa y señores hasta el momento yo no tengo nada mi mamá y mis hermanos tienen cajitos llenos de cosas lo que pasa es que ya yo he venido tanto a este flea market como que para yo como una cosa tiene que ser algo que me gusta demasiado aparte de que nosotros no vamos a mudar y yo como que no lo que yo a mucha porquería para mi casa con mucha ropa o cosas que yo realmente no me vaya a poner así que esto como bien solamente mirando no ando estresada en verdad pero vamos a ver lo que ellos sí compran miren qué chulo está esto está muy afuera en verdad miren el carrito que para mí tiene lleno de cosas que ustedes piensan de este gorro está 6 dólares y es solamente h&m o sea yo puedo comprar este mismo y lo voy a comprar un tiempo que se ve bien tropical y tropical la semana tanto y lo que no vale poner y cuando que cuesta 13 dólares mucho dinero pero está chino yo no voy a probar lo voy a coser pero lo dice que para gente alta bueno la compre chapajole no lo que es lo único que está pensando con esto no lo está pensando con él pero que lo mío bueno mi amor yo no sé si es algo que parece versace wait tú sabes que no lo es pero parece esto es lo único que es lo único wait matame si es ok ah señores miren se me está sanando créanme que eso estaba mucho peor no pero llevatela más en carteles que se ve bonito aunque yo te regalen uno aunque yo te regalen uno que a mí nunca me ha gustado yo lo tengo y a mí no me gusta el cartel de esta mañana me gusta hasta ahí te lo voy a dejar botar como se ve este gorro miren este pantalón está muy chulo pero miren como me queda super super alto largo no sé si lo vaya a coger creo que sí solamente tendré que modificar lo que miren porque miren está larga miren lo que acabo de encontrar es una prada originada lo pueden ver lo pueden ver pero como que no como que no me estoy lo dejen me paga esto es 100 me estoy ¿cuánto? que el día termino aquí comiendo en KFC la peor comida de la vida, en esta o sea, cuando Samuel que siempre tiene hambre y nunca está aquí la dijo es porque dije grande yo todavía se imagino que yo bote la mía mami bote la dejen el día de total ha comido por genesis y dijo sí si no 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 pero está súper súper buena y ya no es de paso la caja que te acepte y la super yo espero que si vea esto super super salada y la comida tamana como llena de aceite y de aceite se siente super viejo yo sé que no no encontramos de más que la cosa es más y más